Buen día mis señores del canal de YouTube, Dios me los bendiga. Quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que siempre estén actualizados de todos los temas de interés que nosotros subimos a este canal de responsabilidad social. En el día de hoy vamos a hablar sobre las capitulaciones matrimoniales. Es un tema que yo quisiera que todo aquel suscriptor de este canal viera hasta el final del mismo. Nosotros, Guerrero y Guerrero, como abogados litigantes de la jurisdicción de familia, vemos tantos enredos, tantas complicaciones, que las partes, entiéndase las partes, el hombre y la mujer, intervienen en procesos judiciales, en las jurisdicciones de familia, toda vez porque muchas veces no entienden el tema del derecho de familia. Nosotros queremos explicar que tan pronto una persona contrae nuxias matrimoniales, en palabras más sencillas, se casan, automáticamente se activan una serie de derechos y obligaciones que las partes están recíprocamente, y escuche la palabra, obligadas a cumplir. Pero, este tema lo hablamos de capitulaciones matrimoniales y vamos a empezar a definir un poco qué son las capitulaciones matrimoniales. Hicimos unos apuntes y lo definimos como se puede considerar que las capitulaciones matrimoniales vienen a ser aquellas regulaciones que por mutuo acuerdo los futuros esposos o los cónyuges luego del matrimonio hacen referido a las cuestiones económicas del matrimonio. Vamos a tratar de explicar esto lo más sencillo y simple posible. Antes de casarse, usted debe hablar con su novio, su futuro esposo sobre cómo van a quedar los bienes que tienen antes del matrimonio, durante del matrimonio y después del matrimonio. Muchas personas dicen mira, yo realmente le hice, por decir algo la mujer al hombre, yo realmente no necesito nada de tus cosas todos tus bienes siempre serán tuyos los de antes del matrimonio entonces se define todo lo que hagamos dentro del matrimonio entonces serán bienes conyugales dentro de la relación de matrimonio pero eso que estoy hablando se llama capitulaciones matrimoniales cómo va a quedar el matrimonio con los bienes que se tuvieron antes y después o durante el matrimonio es sumamente importante que nosotros entendamos lo de capitulaciones matrimoniales porque cuando se ignora este paso que debe ser el paso que toda pareja que va rumbo al altar tiene que entender para que después en los tribunales no se quieran matar la pareja porque si yo no hago capitulaciones matrimoniales el código de la familia manifiesta que entra un nuevo proceso el proceso se llama liquidación de régimen económico matrimonial y este bien dice que si yo tengo una propiedad yo tengo que hacer un avalúo para ver cuál es el valor actual de mercado y la resta entre el valor inicial y el valor final la ganancia después de pagar todos las deudas que se necesitan para satisfacer la obligación ya sea de deuda bancaria el excedente se debe distribuir en 50% para cada parte vemos sustentado en el artículo 74 lo que yo decía es importante a veces cuando vienen clientes a mi oficina siempre preguntan el fundamento de derecho el artículo 74 dice el matrimonio surte efectos jurídicos desde su celebración y su o su inscripción o comprobación si fuera de hecho el artículo 75 también dice los efectos jurídicos son los relativos a los derechos y los deberes de los cónyuges al régimen económico matrimonial y a los paternos filiales estamos fundamentándolo en derecho lo que estaba diciendo al inicio ¿por qué es importante las capitulaciones matrimoniales? el artículo 81 dice el régimen económico del matrimonio será el que los cónyuges estipulen en capitulaciones matrimoniales sin otras limitaciones que las establecidas en el código o señalado por ley el artículo 82 dice que a falta de capitulaciones matrimoniales o cuando éstas sean ineficaces el régimen económico será el de participación en las ganancias para resumir eso de una forma más entendible si usted no hace capitulaciones matrimoniales que es lo que yo dije definir cómo va a ser lo que se tenga antes del matrimonio durante del matrimonio cómo será usted puede decir usted le puede decir a su esposa vamos a hacer un documento donde todo lo que yo tenga antes del matrimonio y durante el matrimonio eso es mío y si la y si la futura esposa acepta cuando ustedes se divorcian allí no habrá nada que pelear porque ya se establecieron capitulaciones matrimoniales y se definieron cómo iba a ser la repartición o la extensión de solicitar o reclamar un derecho a futuro bien pero alguien dirá y cómo yo realizo una capitulación matrimonial una capitulación matrimonial usted tiene que asesorarse con un profesional un abogado especialista en el derecho de familia para que le redacte a través de escritura pública ese acuerdo conyugal que realizaron usted y su futura esposa estos acuerdos eh eh antes del matrimonio hablando de las capitulaciones matrimoniales pueden hacerse antes y durante del matrimonio supongamos usted se casó en el día de hoy el mes siguiente usted conversa con su esposa y usted le dice que como han conversado eleven a una escritura pública ese acuerdo y se inscriba en el tribunal electoral en la dirección nacional del registro civil vuelvo y repito eso se tiene que elevar a escritura pública todo el acuerdo que usted y su esposa llegaron un ejemplo usted puede decirle a su esposa de que todos los bienes que se adquieran durante el matrimonio ya sea de él o de ella le corresponderán el 100% toda vez que tal y como lo estipula el artículo 82 del código de la familia que a falta de capitulaciones matrimoniales se utilizará el de régimen de la ganancia entonces en esta escritura pública se dirá que ustedes excluyen el artículo 82 toda vez que de una forma voluntaria han decidido que todas las propiedades que adquieren tanto ella o él a título personal serán únicas y exclusivamente de las partes de esta forma nosotros queremos hacer un llamado a los esposos o a los futuros esposos de forma tal que antes de dar ese gran paso que es un que es un mandato divino la constitución de la familia analicen primero los pros y los contras para que si se se interrumpe la relación o culmina la relación a través de un divorcio todas las cartas hayan sido analizadas y que no hayan sorpresas ni sorprendidos seguimos invitándolos a que se suscriban a nuestro canal que activen la campana para que siempre estén actualizados y que tengan un fundamento de manera tal que en el día de mañana se encuentre ante una situación saber cómo actuar Dios me lo bendiga para que es muy genاذa y nos veréis el foco y en nuestro alto de manera llhr NSF lo que no será